ya se hicieron las pruebas ya se se modificó el diseño ya estamos trabajando con el sistema de fruta esto es para sembrar melones calabazas tomates pimientos berenjena cualquier el ají es dulce ají es picante jaco dice papá pero esto no sirve para papá este es el nuevo diseño del sistema de frutas que vamos a estar trabajando en la tienda el ponix lo estamos montando para sembrar las matitas vamos a ver si le siembro una de d de tomate cherry una de tomate de ensalada una de pepinillo una de ají dulce y en la quinta ya pensaremos que vamos a hacer si le echamos cebollino chives o cebolla también crecen ahí este nada mi gente esto es para que vean más o menos el modelo como es y ya para la semana que viene le vamos a ponerle el precio de venta muchas gracias ya está aprendido para mañana lo vamos a sembrar nítido 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 está bien bonito